¡No nos vengan! Bloquean la entrada y salida del puerto de Cizal. Denuncian que las tierras de la comunidad se han convertido en zonas federales y algunas han sido otorgadas a particulares, mientras que ellos no tienen donde construir sus hogares. Lo que queremos es que nos devuelvan 120 terrenos que existen, que ya están checados. Eso queremos que nosotros nos devuelvan. Son 120 terrenos lo que nosotros estamos peleando, como derecho que nos corresponde por ser de aquel. Ya no queremos que se lo sigan dando gente de fuera o a instituciones privadas. Y es que afirman que este problema inició desde que el puerto se volvió zona de reserva. Este problema se inicia desde que Cizal es declarado zona de reserva, algo que a la comunidad no se le avisó. Hace apenas tres años Cizal se viene a enterar de qué zona de reserva, cuando esto ya tiene cerca de 12 años que se hizo zona de reserva. ¿Cómo nos vamos enterando? Cuando intentamos nosotros empezar a construir en esas zonas y vienen y nos dicen que nos van a sancionar, que solamente es concesión. Es cuando nosotros realmente nos damos cuenta del problema. Estos son algunos terrenos que los habitantes de Cizal están pidiendo a las autoridades para generar un patrimonio para sus familias. Nosotros queremos, como madres de familia, ver esos pedazos de tierra por el bienestar de nuestros hijos. Es como yo, tengo dos hijos y viven en mi misma propiedad y los dos ya tienen familia. ¿Qué pasa? Que no nos escuchan. Vamos de instancia a instancia y no tenemos respuesta. Además, aseguran que también hay más necesidades que cubrir. Necesitamos un doctor de 24 horas en la clínica. No tenemos una ambulancia de traslado buena, que le sirva a la gente. La ambulancia de acá de Cizal actualmente da dos viajes a Mérida. Va dos viajes a Mérida y es una ambulancia que ya está obsoleta. Necesitamos un vehículo de traslado urgentemente. Otra cosa, no tenemos un camión recolector de basura bueno. Por lo que dejan en claro que nadie saldrá y entrará al puerto hasta tener una solución. Nosotros no vamos a parar, nosotros no nos vamos a medentrar ni nos vamos a alcanzar. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias o circunstancias porque queremos que nos hagan caso. Esto ya es de la voz de ya. Porque ya eso tiene años que nos dice, si lo vamos a ver, lo vamos a atender. Así han estado por años, señorita. Y pasan comisarios, pasan presidentes y seguimos en lo mismo. Con piedras, rocas, troncos, así bloquearon la carretera de Cizal en espera de que las autoridades le pongan una solución a la expropiación de las tierras y le sean devueltas a la comunidad. ¡Gracias!